¿Dónde? ¿Dónde está el rey Alfred? ¡Esos pitos sin honor han secuestrado al rey! ¿Dónde estáis, mi rey? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no habláis? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién será que lleguen al otro mundo? ¿Quién será que lleguen al otro mundo? ¿Qué ha ocurrido? 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 ¿Ahora ya está ocurrido? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Seguete! Mierda Mierda Mierda